¡Vamos, raza! ¡Eh! ¡Qué ole, qué ole, cabello! ¡Hola, primo! ¿Quién está con las clicas? En este día, familiar ¡Qué onda! ¡Muy bien enterado, compadre! ¡Qué taparón, tabalito, compadrito! En este día, familiar, viejones Tabalito de gloria, compadrito ¡Para toda la raza! ¡Vamos a romper las reglas porque este día no se puede cantar! ¡Ah, claro! Las reglas se hicieron para romperse, viejones ¡Haremos una sección! ¡Sí, viejones! ¡Ven, compadre! ¡Ven una rola, compadre! ¡Ven una rola, compadre! ¡Échale, échale, échale! ¡Qué es el traino que le duele! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y la tristeza yo me hirio! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! Pulgándose de mis testos ¡Ay! Los mío como a los perros Pulgándose de los huesos Si para ser lo que soy Sangre es uno de mi frente Cantándole yo a mi raza Y a la oración de mi gente Debería me dirán tanto Yo no les guardo rencor Simplemente yo les digo Viva la vida mejor Ojalá y Dios les conceda Tener mucho más que yo No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Decías que me querías Que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando Y aún no sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado No anduvieras tropezando Conmigo tuvieras todo Lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado No anduvieras en la calle Conmigo tuvieras todo Estuvieras haciendo tamales Pero te preseas chiquito Pero te preseas chiquito No salgan de sus casas Por favor Hay que estar aquí en la letra Ahí se ve primo No salgan de sus casas Porque no puede ser mal Se enferman No le voy a ir al amor Cuéan los masajinos clientes De poderes denle like De mi casa De mi casa De mi casa De mi casa De mi casa